3 trillones de pies cúbicos garantiza 10 años de exportación de gas a Brasil. Entonces, es un beneficio para todo el país y para Santa Cruz el 11%. Estaríamos en este momento calculando que de acuerdo al precio actual, con un promedio de 40 más un precio de venta de gas a Brasil, estamos hablando de por año de unos 250 millones de bolivianos adicionales, que tampoco cubre toda la caída de ingresos que hemos tenido, ni la confiscación del 72% del IDH que ha hecho el gobierno para pagar la renta dignidad. ¿250 millones de bolivianos para Santa Cruz? Efectivamente, solamente para Santa Cruz 250 millones con los precios actuales. Posteriormente, el saldo 71% tendría que irse al resto del país en la distribución normal que se tiene. Entonces, lo único que se está haciendo acá es, en parte, cubrir esa caída del 2014 a el 2016. Porque acuérdense que por regalías recibíamos en el 2014 84 millones por mes. Sin embargo, en el mes de julio hemos recibido 8 millones. El 10% con lo cual se baja casi en 50% lo que es el ingreso de la gobernación para atender todas las competencias incrementadas del gobierno central. Lo único que este pozo, lo único que hace es cubrir, primero a nivel nacional, la caída de la producción de los pozos San Alberto y Margarita. Acuérdense que estábamos bordeando los 63 millones de metros cúbicos de gas. Ahora estamos en 58. Entonces, este pozo, Incahuasi, cubre la caída de producción que ha habido en el país. Entonces, simplemente una reposición. Y en Santa Cruz tampoco podemos pensar de que es, en este momento, una salvación total, sino que más bien ayuda a cubrir los compromisos que ya teníamos adquirido. Y el 2017, que se supone empieza a generar nuevos ingresos, va a ser para ir cubriendo todos los compromisos que de una o de otra manera, entre 2015 y 2016, no se han podido cumplir por la caída drástica de ingresos, va a ser el 2017 solamente de equilibrio, lo mismo que creo que van a ser muchas instituciones a nivel nacional. ¿Qué compromiso cubriría? Por ejemplo, ¿qué obra? Primero, hemos estado utilizando desde el año pasado a este año el fondo en fideicomiso para que la inversión pública en Santa Cruz se siga manteniendo. Por lo tanto, la deuda el siguiente año va a ser mucho mayor y va a haber que pagar. Por otro lado, también tenemos que ir cubriendo todo lo que es el funcionamiento de salud. En este momento nos consume más del 35% del presupuesto de la gobernación, inclusive con ítems de salud, que no es competencia nuestra. Son más de 150 millones de bolivianos que se paguen ítems que no deberíamos pagar, pero sin embargo los seguimos absorbiendo. Entonces, tanto los sectores, sobre todo corresponde a desarrollo humano, es la instrucción del gobernador para que comencemos a atender y reponer en algunos casos.